¿Qué es el partido de hoy? Es porque seguramente has hecho, repito, muchas cosas mal, no nos lo merecemos de esa manera. Hemos luchado demasiado para tener nuestra final en casa con nuestra gente. Creo que otra vez, otra vez, cosas que no dependen de nosotras nos perjudican, otra vez. Como repito, la temporada igual y ya te digo, muy autocríticos con nosotros. Y sobre todo disculparnos, creo que tenemos un escudo demasiado grande que en muchos momentos no hemos representado. Sé que nadie convence nada. Yo soy el primero que estoy jodido, muy jodido, pero que nadie tenga dudas de qué. Aunque ahora mismo me cueste mucho decirlo, volveremos.